Entiendo que dudas en volver Me sobran los motivos y es mi culpa no lo niego Lo siento, te fallé Ahora comprendo más que ayer Que eres lo mejor que hiciste dentro de mi vida Lo tienes que saber Acéptalo, tu llanto has derramado También me has extrañado También estás pensando que quieres regresar Hoy voy a amarte más que nunca corazón Voy a entregarte un mar entero de pasión Todo mi mundo te regalo Caminaremos de la mano Y es que sin ti no sé vivir, no sé quién soy Hoy voy a darte más que nunca mi calor Para que vuelvas a creer en el amor Voy a sanar con mi cariño Las cicatrices que he causado Voy a probarte que por ti yo soy mejor Ahora comprendo más que ayer Que eres lo mejor que hiciste dentro de mi vida Lo tienes que saber Acéptalo, tu llanto has derramado También me has extrañado También estás pensando Que quieres regresar Hoy voy a amarte más que nunca corazón Voy a entregarte un mar entero de pasión Todo mi mundo te regalo Caminaremos de la mano Es que sin ti no sé vivir, no sé quién soy Hoy voy a darte más que nunca mi calor Para que vuelvas a creer en el amor Voy a sanar con mi cariño Las cicatrices que he causado Voy a probarte que por ti yo soy mejor